Este tema que viene sonando y dice, más o menos, así maestro Ustedes solicitaban, nosotros tratamos de complacer los pedidos de los amigos Yo que jugué todos los juegos en esas cosas del querer Mordí la fruta más sabrosa, tal vez robada del edén Y tras el juego que he jugado, mezcla de dicha y de placer Jamás negué lo que tenía y sin medidas me entregué En cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer Mientras el juego que he jugado, los dos perdimos el edén Aquella fruta que mordimos, está prohibida en el querer Mientras el juego que he jugado, mezcla de dicha y de placer Nunca negué lo que tenía y sin medidas me entregué En cambio tú, en cambio tú, que me has amado, según dijiste alguna vez Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer Mientras jugabas con mi vida Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer Mientras jugabas con mi vida, ya lo送jas tu querer Mientras jugabas con mi vida, ya lo sé, a otro le dabas tu querer Arriba sus corazones, esto es para enamorarse también Está permitido bailar con las ajenas Lindo llora ese bandoneón por ahí El amigo José Chávez Sí, señor Ese bandoneón Ese bandoneón chaqueño Aguántenos Sí, señor Estamos todos Sigue la fiesta Y nuestro amigo Luna Lindo estaban las empanadas Enganchando melodías Sigue, sigue, sigue El Vigila para ustedes Enriquecega su conjunto Cañada mala está sonando por ahí En otros tiempos en mi paraje Pistosas garcias y carombe Fueron adornos junto a tus plantas Tus camanotes de flor rosada Cañada mala laguna y fue Cuántas veces de amanecidas Cuántas veces de amanecidas Un dos hilera lloró a Yaité Y yo azorado en la otra orilla Medio indeciso por tu crecida Con mi acordeón igual me crucé Ahí está Zambucay Hay que bailar Hay que bailar, hay que bailar Hay que abrazar y hay que besar a las morochas A las rubias también Sí señor Y la casa está sola Y a las casadas también se las puede abracarse Basta que no se enoje el marido Y después nos bajamos a bailar Sí señor Sigue, sigue, sigue los éxitos A la altura la bromilla está sonando por ahí Para todos bailarines Para los amigos del fondo Los que están saboreando el riquísimo Fernet Un abrazo grandote Chamapecero Zapatos, zapateos, vamos Sí señor Notas, recuerdos Con sabor a chamamé Castigando de revés El totreta se hace astilla Y enorquetado en la silla El paisano sigue echando Y el potro se va quedando A la altura la bromilla Sigue, sigue la fiesta Sí señor, tiempos, tiempos Para nuestro amigo Chavilo Para Rodrigo Ahí está, saludito para los chanos de los Chaves Para nuestro amigo Ramón Ahí estamos Sí señor Para mi gran amigo Oscar Chave Esta creación musical va dedicado muy bien a especial Para el Oscar Chave Un abrazo Para nuestro amigo Ramón Que está sufriendo con boca Ahí está, saludito Estamos mal los dos Para nuestro amigo Lobos Ahí está, vamos, vamos, vamos Ayer perdí en las carreras Hoy me peleé con la China Porque la negra ladrina Con José Chave me estuvo engañando Pero no soy de los que andan llorando Por cuestiones del querer Y si mañana otra mujer Tal vez me tenga paciencia Y me haga cambiar de querencia Por ahí cantaba Garay El más capito de los Chaves Josécito Chaves Sí señor Sí señor Salga Sigue, sigue la juega Sigue la fiesta Y nuestro amigo Luna no bailó Y se fue por ahí cantaba Garay Esta creación musical que les entregaba Enrique Ceja Para los bailarines Un saludo muy en especial Al amigo de Boina Que se va saludando A toda la familia A todos los amigos A los que han empezado a trabajar de horas tempranas A los basadores A la gente que está en la cantina A todos Al amigo Luna Muchísimas gracias En nombre de Jorjito Roldán Del José Chave Del Iván Del Colo Ceja Y del Enrique Ceja Más que agradecimiento No hay palabra La verdad que una tensión maravillosa en su casa Y ojalá volvamos pronto Qué lindo que hemos comido Maduro por mí Claro que sí La gente El sonido no me ha faltado Que vaya a la casa de Luna Nos juntamos con los santafesinos Y nos volvemos más de ahí De la casa O sea ya vamos a venir Ya le vamos a avisar Le vamos a caer de sorpresa Hasta ver así nos espera mejor Colo Tenemos un pedido ahí Laguna Totora nos estaba pidiendo La gente de ahí Vamos a ir complaciendo el pedido Colo Sí señor Tratando de complacer Pedido Enrique Ceja El elegido Le pone melodía Le pone chamamé